Silencio Silencio quiero gritar Por mis sueños y mi penar Pregunto si la han visto Por las calles de la ciudad Silencio quiero gritar Por mis sueños y mi penar Pregunto si la han visto Por las calles de la ciudad Y si la encuentran antes que yo Que se hable que no vuelva a mi Que se dé cuenta Por qué se fue Si entre nosotros Fruto quedó Y es que en la ventana Llora nuestro niño Solo está esperando Tu cariño Y yo no puedo Consolarlo Y yo no puedo Consolarlo Si la han visto Por las calles de la ciudad Díganle que la busca El grupo Celeste Silencio Silencio Quiero gritar Quiero gritar Por mis sueños y mi penar Pregunto si la han visto Por las calles de la ciudad Y si la encuentran Y si la encuentran Antes que yo Que se hable que no vuelva a mi Que se dé cuenta Por qué se fue Si entre nosotros Fruto quedó Y es que en la ventana Llora nuestro niño Solo está esperando Tu cariño Y yo no puedo Consolarlo Y yo no puedo Consolarlo Es que en la ventana Llora nuestro niño Solo está esperando Tu cariño Y yo no puedo Consolarlo Y yo no puedo Consolarlo Muévanse 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 Muévanse